Este es el primer vuelo masivo coordinado de drones que se realiza en Europa. Organizado en el marco del proyecto europeo Babels, liderado por la Universitat Politècnica de València, su objetivo era probar una nueva plataforma, desarrollada por la UPV y por el resto de socios del proyecto, que ayuda a evitar que los drones choquen en el espacio aéreo. Es un proyecto pionero en Europa porque lo que se ha realizado ha sido un simulacro de vuelo masivo de drones interconectados a una plataforma que es capaz de gestionar en tiempo real la posible colisión de conflictos y choques entre aeronaves. Para ello, la plataforma Babels lo que hace es generar unas burbujas de seguridad alrededor de cada drone, a partir de unos algoritmos que calculan en tiempo real el riesgo de colisión, y si lo hay, genera una alarma y se la envía al piloto. Hay unos algoritmos que, a partir del tipo de drone, de la velocidad máxima que puede tener el drone, y del riesgo que supone la operación de ese drone, determinan cuál es el tamaño de esa burbuja. Nuestro proyecto se encarga de detectar posibles conflictos debido a un despiste del piloto, debido a que las condiciones meteorológicas le impiden seguir el plan de vuelo. Si eso sucede, nuestra plataforma detecta el conflicto y avisa al piloto para que pueda maniobrar y resolver ese conflicto y evitar que termine produciéndose una colisión. Plataformas como Babel serán imprescindibles a partir del próximo mes de enero, cuando entre en vigor la nueva normativa europea de gestión del espacio aéreo de drones. Lo que va a obligar es que todas las aeronaves sean capaces de geoposicionarse y transmitir su posición y sus datos de navegación a un software. Es decir, tenemos que ver todos los drones geolocalizados en un software y eso habrá una serie de servicios que se les ofrecerán. Servicios meteorológicos, servicios de aprobaciones de planes de vuelo y otra serie de servicios. Lo que se ha hecho aquí es concretamente un servicio de los más avanzados que hay es que es la resolución de conflictos tácticos en tiempo real. Y eso no se ha hecho a nivel europeo. En el vuelo han participado representantes de la Policía Local y de Bomberos de Valencia, Policía Local de Benidorme, el equipo Pegaso de la Guardia Civil, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, empresas especializadas del sector y operadores propios de la Universitat Politècnica de València.